Tormenta de nombres en el peronismo chaqueño y en Cambiemos también a nivel nacional Cambiemos va sin cambios, podríamos decir, ¿no? Porque tenía más o menos armada esta fórmula Es interesante porque han encontrado una fórmula para poder mantener el gobierno territorial Cediendo algunas candidaturas, pero no cediendo el poder, digamos Usted dice que Alicia Terada va a ser la segunda candidata No, yo creo que en ese caso... Va a suceder a Aida Ayala Sí, 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 sí Va a ir Aida Ayala en el primer término, Alicia Terada en el segundo Y este hombre Blasco como representante del PRO en el tercer punto A ver, si tuviésemos que tirar así algún chisme Yo pregunto una cosa, ¿no será que vamos a un duelo de mujeres? Usted dice ex amigas que pertenecían a la misma extracción partidaria que no era el radicalismo ni el peronismo Bueno, no será la primera vez que las amigas pueden tener una disputa Me parece que esto es lo que, a ver, hasta el sábado de la noche vamos a seguir en esto Seguramente la lista va a estar planteada antes, no va a llegar hasta el sábado de la noche Es muy difícil que el resultado sea 3 a 1 O sea, tres diputados para un... Hay que establecer diferencias electorales altísimas para poder conseguir el 3 a 1